El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en la que hizo un recuento de los avances y temas pendientes del año que está por concluir. Los países del Grupo de Vicegrado propusieron contribuir financieramente con la defensa de las fronteras externas de la Unión Europea para evitar la migración ilegal, en vez del esquema que los obliga a acoger a migrantes en sus territorios. Los precandidatos presidenciales del PRI, José Antonio Mead, de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, iniciaron oficialmente este jueves 14 de diciembre sus precampañas en distintos puntos de la República Mexicana. La mayoría de la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.25%, en línea con el aumento anunciado la víspera por la Reserva Federal de Estados Unidos. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio reveló el descubrimiento de un octavo planeta que rodea a Kepler-90, una estrella similar al Sol a 2.545 años luz de la Tierra. Walt Disney Corporation acordó adquirir el estudio de cine de 21 Century Fox del millonario Rupert Murdoch, y gran parte de sus activos de producción de televisión, por 52.400 millones de dólares, anunciaron las compañías. Inspirado en la metamorfosis, la transformación, el eventual renacimiento del individuo y de la sociedad, el escultor mexicano Jorge Marín creó El ruido generado por el choque de los cuerpos, obra monumental e inédita que se exhibe en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Notimex, comunicación global.